y hola que tal gente chinga la madre ya estaba grabando muchachos lo siento pero ahorita me di cuenta de que el sonido no estaba configurado de ahí en más que es muy importante tener las dos pantallas no para grabar y cuando haces este tipo de cosas se supone que ahora ya el sonido ya está bien si ya ya sé si ok bien es el siguiente capítulo gente vamos a explorar lo que es la cuarta zona si no me equivoco de search y como saben ya es habitual dentro de la serie les digo por lo mismo que no quiero alargar en la situación en esta ocasión vamos a ir explorando y sabes que explorando me refiero a que vamos a tratar de matar ahorita al menos a los enemigos de la manera más fácil posible si ya después me dedicaría a farmear y cosas así por el estilo bueno 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 la verdad no sé que esperar gente la verdad no sé que que poder encontrarme porque sinceramente es bastante raro no cada día este juego para mí es una maravillosa sorpresa por eso no sé si estoy pensando en si me compro a mira a putito maldito desgraciado a ver un momento a ver este es el izquierdo izquierdo espérate 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 que estoy analizando mis curaciones hijo no sé cuál es nivel 3 y cuál es nivel no sé qué bueno vamos a dejar aquí a la pata ves como se siente que ya necesito mejorar ya necesito o farmear y seguir subiendo de nivel debelear a ver alguien aquí ella había ese muchacho y si te fijas tiene un robot bueno tiene un droide este que como como que le está curando o le está dando potencia cualquiera de las dos cosas es viable ay dios motherfucker motherfucker ven motherfucker ven motherfucker ven motherfucker a ver voy por no a ver a ver eh mira no sé lo que estaba haciendo el droide con este muchacho pero yo por si por no eliminé pego al droide a ver a ver esto no me a 27 lo bueno es que ya tenemos suficiente núcleo para sobrecargar estas cosas ahí está oh ahora el detalle es que sobrecargue si me de si me ven que tengo más jeringuillas es que me puse lo que es un una modificación otra modificación para que me diera más jeringuillas por eso pero unas jeringuillas un nivel 1 y otras un nivel 2 65 y es mucho caos a ver aquí hay alguien vamos a la derecha repito como ahorita no estamos farmeando no estamos subiendo nivel pues no me importa realmente este ahorita obtener partes no por eso no me voy por las partes blandas por así decirlo por eso me voy por las partes descubiertas joder con estos no me digas que es veneno si parece que es veneno o toxicidad como quieras llamarle que es esto league of legends jajaja buen chiste chiste malice muerto no me digas esas mamadas me bajan un montón de vida si viste y eso que solo me quemó cualquier cosita que es quemar cualquier cosita que dice acceso denegado llaves me voy a prender mis lucecitas porque ojito este parece que no tiene nada eh ustedes díganme ustedes díganme que chingados es esto joder vamos pinche robotito dale ah maldita vez que estaba dura eh pero bueno ya recogimos chatarra y cuantos tenemos de chatarra 22.000 uy no esta mal eh no esta mal para subir un nivelillo ok lo que podemos hacer espero no sale si te fijas ahí abajo hay algo nada mas vamos a esperar a que salga lo eh lo jodido la mierdecilla como dirian por ahi idoles que salga ahora si podemos agarrarlo a ver eh listo no implante eh fila de manadio uff estoy disfrutando mucho este juego eh muchachos como no tienen idea what is happening here esto es como una conexión pero como abre la conexión tiene que haber una forma de abrir esto eh de pura casualidad eh de pura casualidad quiero ver quiero ver otra vez tus ojitos de negra morena ay mi gordo pero aqui como le hago no puedo decirle a este pendejo que que joda y si hago esto Efra bueno mínimo amigo amigo uy dios mio el de un ejecutor donde te caen las llamas que incendia uy quiero a ese quiero a ese mira es que tengo varios eh ah que la chingada ese es el mira ahi te va de mis drones ay es que ahi esta el de lanzallamas ah pero las llamas necesitan un montón de de energía y ahi el detalle muchachos ah este este no lo he probado eh voy a probarlo asi que ni tan mal eh conseguimos algo conseguimos una puertecita ni tan mal uff a ver bueno vinimos por aqui Efra entonces es por aca bien 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 conexiones espero que les este gustando o entreteniendo el el gameplay la verdad este tengo tengo ganas de The Surge 2 ehh incluso mas que Code Vein recordemos que Code Vein The Surge 2 son juegos inspirados en pues en en Dark Souls ¿no? un tipo de juego similar nada mas que Code Vein se basa en en waifus waifus whose bandos tipo anime animu muchachos le animo que tanto a muchos les guste y que tanto muchos otros odien verga me metí en un pedote ¿verdad? porque hay dos voy a esperar que uno que uno se vaya de espaldas brazo derecho eh nada mas con que se acerque poquitito ya le damos eh muchachos ¿en serio? bueno ni tan mal a ver voy a intentar a utilizar uno de lanzallamas a ver si me sale brazo derecho me curo eh me curo eh lástima es que eso del brazo de de lanzallamas esta super bien pero requiere mucha energia por lo tanto yo creo que es poco probable que veamos el el drone del dada el drone de lanzallamas ocupo muchísima energia muchachos imagina solo falta que me digas no esta puerta tampoco puede acceder ya si de hecho madre pues hijo de puta son tres eh son tres ojo 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 que puedo inventar hijos de puta y luego están tronando estas ay son cuatro vamos a hacer esto tú 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 a ver 20 hola compilla venga conmigo 20 está muerto sí bueno el primero the first one come on men no hijo ataque fuerte toma de hecho también de acuerdo de que aquí no ataque fuerte ni ataque débil sin ese ataque vertical y horizontal yo siempre ando buscando partes de la cabeza pero si te fijas incluso estos vatos ya están más equipados o sea todo todo su exqueleto para eso ex esqueleto perdón parece que ya está más 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 a más robusto es que voy a tener que buscar si quiero usar ese drogue de lanzallamas voy a tener que buscar un núcleo que me dé más energía o que me permita hacer estas cosas con menos energía no sé frankenstein your next es una referencia del monstruo de frankenstein obviamente no es frano esa hello kitty hola se ven muy chidos pero están bastante lento el entorno es estos muchachos para mi gusto pero y y ok tenemos dos elevadores y tenemos una puerta no 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 esta es la parte donde donde comenzamos y sobrecarga pero que sobrecargamos vamos a ver que sobrecargamos nueve los tubos eh nueve los tubos quiero pensar que sobrecargamos exactamente esto oh my god oh my god el monstruo bueno el boss de este nivel está también interesante muchachos realmente está también bastante interesante el boss muy sencillón en 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 cuanto a apariencia pero creo que el de combate va a ser bastante interesante verlo oh my god espérate yo te conozco yo te conozco no creo que no conozco esto eh punto pareces el mismo el mismo el mismo oh si ya me que ya la cagué ya la cagué porque ya me metí aquí y ya no puedo regresar pero ni pedo ni pedo ni pedo ni pedo ay dios ah bloqueas perro no mames me estaba curando y luego para colmo tener las putas jeringuillas de mierda que me bueno están bien pero me curan con el paso del tiempo ok bien muchachos nuevamente se acuerdan que llegamos aquí recargamos y después nos metimos por aquí y resulta que aquí había una zona a la cual fuimos y encontramos el monigote aquel que me mató vamos a esperarnos un ratito de ir a esa zona y quiero averiguar si de pura casualidad aquí hay alguna conexión porque son dos elevadores que tengo aquí y quiero ver si hay una conexión para lugar para sé que hemos explorado poco pero bueno digo que qué tal si hay una conexión en la cual nos permite llegar más rápidamente aquí y es lo que quiero averiguar ahorita entonces vamos a tratar de evitar meternos en pedos más intensos por ejemplo por aquí si puedo pasar según yo a ver espérate ok dicho y hecho ven se los dije muchachos se los dije aquí está la conexión pero el detalle de esta conexión para mi gusto es que no tengo nada para mejorar si bueno ahí está la conexión a ver si puedo mejorar lo que tengo en la cabeza puedo mejorar este mejorar no puedo mejorar me molesta eso que no puedo mejorar tanto la mis cosas puedo mejorar esto no puedo mejorar no puedo mejorar no puedo mejorar no entiendo por qué no puedo mejorar muchas cosas en fin, en fin, en fin vámonos, vámonos, vámonos ah y nada más voy a guardar aquí lo que es mi chatarra esta son cinco mil de chatarra no es mucho pero vamos a guardarla y ahora sí vámonos por acá ven les dije, les dije dije hay que averiguar ahora sí nos vamos contra el monigote con el que nos mató ahora sí vamos contra ese hijo de la chingada para joderlo si no me equivoco aquí a la izquierda o a la derecha va a haber un mono a la izquierda ah, espera espero que no se venga nadie más porque solo quiere matar a este y ahora sí vamos ah, y el monigote estaba acá si no me equivoco ¿verdad? sí, estaba acá bien, vamos vamos, vamos y lo que me sorprende es que en general los capítulos son de más o menos unos 30 minutos un poquito menos a veces un poquito más pero en general muchachos voy a retronar esto de una vez ay wey lo que quería evitar aquí viene hijo de puta espérate, espérate, espérate es que ay, hijo de la chingada espérate ahora sí ah, buena buena, buena buena híjole puta espérate no lo puedo señalar ah, ya ya lo puedo señalar pero no qué verga con estos me sorprendieron porque se me está bajando los FPS aquí quién sabe un bajón voy a joder eso también muchachos porque más vale joderlo ahorita a que de repente se lleguen unos enemigos lo jodan ellos y después como estoy peleando tengo que concentrarme tanto en matarlo como evitar esa zona de toxicidad entonces no prefiero mejor joderlos yo controlado perecer este puto me sorprendió más porque cuando le corté la cabeza seguía vivo que ver ah, filtro tóxico ya viste nos dieron una mejora de filtro tóxico perfecto igual ah, esta zona ya me acuerdo ya me acuerdo cuál es esta zona muchachitos ya me acuerdo cuál es esta zona es la de casi el comienzo vamos a tratar voy a intentar de irme por a conseguir la toxicidad bueno evitar la toxicidad hijo de puta es una reverenda mamada eso esto no lo voy a cortar porque vamos a hacer lo siguiente muchachos vamos a pensar vamos a pensar vamos a pensar a ver un momento a ver implantes aquí en implantes ah ya me acuerdo ok vamos a hacer lo siguiente vamos a quitar estos vamos a quitar ya esta esta curación y lo que vamos a hacer es hacer esto porque hay dos cosas que ya no tenía primero poner los medidores de salud del enemigo en primer lugar después consumo de núcleo aumenta al máximo la salud en función de la potencia del núcleo no hay una mejora de esto si te fijas este es nivel 2 ya entonces ya hay que modificarlo aumenta al máximo de energía en función de la potencia del núcleo entonces aquí vamos a poner este no hay una mejora es una mejora entonces ya vamos a poner implantes mejores que es este reduce el costo de energía para ejecutar bien vamos a ver si de pura casualidad tenemos una mejora que dice este aumenta el máximo de resistencia no está mal eso de resistencia aquí están las jeringuillas entonces vamos a quitar las jeringuillas ya las puse ok a ver un momento vamos a ver si hay alguna mejora de droide que dice aumenta 50% el daño de ataque del drone no está mal pero yo quisiera que hubiese regenera salud al borde de la muerte eso no está nada mal pero no me termina de gustar a ver que más aplica aumento de daño físico a las armas a ver y este que se aumenta la cantidad de energía obtenida en los ataques infligidos a ver prefiero este que otras mejoras tenemos hay muchachos permítanme a la toxicidad de fra a ojito esto sabes que lo cambiamos por este no sé que mejor hay no sé que mejor hay del simple a este creo que no consume energía o algo así por el estilo toxicidad quería ver lo de la toxicidad muchachos dónde está la toxicidad no veo almacén de energía y obtiene el letorio a ver ¿sabes qué? vamos a quitar este por este no sé no sé ya es una mejora que tengo por ahí en fin vamos y guardo esto ah no es la chatarra guardada ahora si quien me puteó ah ya me acuerdo que me puteó ahora vamos a ir por el otro lado vamos a ir por este lado porque es aquí donde me jodieron nada más quiero mi mi poca chatarra que tengo pero al fin y al fin y al fin y al cabo mi chatarra digo de repente saber cuánta vida tienen los enemigos ayuda a saber si retrocedes o te vas para otro lado con razón sentía que faltaba algo porque me quité ese núcleo me quité el núcleo ese de el de la mejora la mutación no me acuerdo cómo se llama los implantes implantes ay dios es que este güey si prende fuego este es un consumible yo pensé que era algo así como que se quedaba por como pasiva es una mamada eso güey es una perra mamada eso en fin ya medio recorrido de las zonas muchachos al menos de las que tenemos suceso y lo único que nos falta descubrir es esta cosa entonces vamos a esta cosa que se supone que es donde tenemos que avanzar y en teoría deberíamos encontrar cosas bastante interesantes obviamente obviamente en teoría y por lo que veo es que yo necesito sí o sí ya una mejora de arma u otra arma yo diría una mejora porque con esta arma me encontré muy satisfecho la verdad pero joder necesito otra arma tan que lanza llamas toma un golpe necesito mejorar el arma entonces yo lo más probable es que cuando termine este episodio me voy a dedicar a farmear y aumentar mi arma porque sinceramente ya lo veo que me cuesta bastante trabajo matar a los enemigos me cuesta bastante joder a los enemigos cortar las animaciones entonces ya digo ¿sabes qué? lo necesito ahorita si acaso lo único que mejoré fue mi brazo derecho o izquierdo no recuerdo con una armadura nueva pero hasta ahí aquí no puedo acceder aquí no puedo acceder espérate yo dije nada más que falta que esta cosa si venga vamos ah cabrón lo maté yo esperaba que el robotito saliera mi droide musicote no y esta vez no me metes a lo idiota porque simplemente conociendo a estos muchachos que puerta abri si lo sabía uy se viene otro ok el primero hijo de puta dale uy dios que no veo nada hijos de puta malditos malditos robotos uy esta super bien eso pero necesito el salto perdón y no se si puede llegar desde acá ok vamos a hacer lo siguiente muchachos antes de saltar allá voy a tratar de averiguar que hay acá donde estaban los robotillos y ver si hay algo más pero pareciera que no pareciera que no porque aquí salieron aquí estaban y no aquí estaban los dos robots no 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 ok ya con eso mi mente está un poquito más tranquila pero vamos a practicar nuestro salto si no ven ahorita nada muchachos es que yo tampoco veo nada a ver pero como salto quiero pensar que voy a saltar vamos Efra vamos Efra vamos Efra vamos Efra hijo de puta hijo de puta maldito desgraciado te odio y te desprecio como no tienes idea maldito salto estúpido y es que supongo que necesito recargar esto para poder meterme aquí verdad ojalá ojalá conecten la zona rápido para poder espérate aquí si uno esto ya lo sospechaba eh no antes de irme directo por este idiota prefiero ver a ver que tiene vamos robotito viene jeringuilla y bracete pero como que me pone nervioso esto ahora ni una cosa ni otra no lo puedo abrir ahorita esto tampoco entonces que quieres que haga que quieres que haga aquí ah ya lo vi circuito eludido y puedo abrir esto me encantaría saltar por allá pero prefiero evitarlo para evitar sorpresitas ahí muy muy intensas ojo eh ya viste la maquinaria que están haciendo aquí ay wey vente chingadera vente vente en serio en serio ok no le pude dar creo que ya me dio un enemigo ¿verdad? la maldita sea con esta como extraño Darsus porque con Darsus si pude si pude haberlo matado pero si pude haberlo matado por como atraviesan las cosas pero es que como odio que no vengan no vienen no vienen no vienen no vienen a atacarme necesito llegar pero como llego a él si no tengo una zona a ver mira o sea si te fijas él tampoco ataca hay una pseudo barrera invisible que tanto esta cosa como yo no podemos atacarnos es como el callejón del beso muchachos aquí en Guanajuato capital para el que no conozca busque la leyenda del callejón del beso o la historia del callejón del beso no sé da igual ahora si chingadera de mierda vente vente hijo de puta y la chingadera escapa te odio como no tienes idea por favor es que no joden mucho o sea realmente estos estos droides no joden aparentemente demasiado ay ya no joden demasiado pero obviamente ya cuando estás con combatiendo con enemigos normales es ahí donde son demasiado demasiado joden mucho toma toma en serio me encanta de esas veces que das un montón de ataques y nada pasa es que estos ya están bastante tancosos ese es el detalle y tu arma está medio pues ya se quedó en el nivel 2 nivel 3 cosas así por el estilo por eso está jodido para ti ahorita pero no puedo abrir esta puerta necesito subir no es verdad ya creo que debería terminar el episodio en cuanto terminemos esta pequeña zona termina el episodio muchachos no 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 me jodio no mames bueno bueno pues muchachos vamos a dejarla aquí yo intentaré ya después seguir averiguando seguir averiguando cositas y a ver si nos topamos con el boss de esta zona entonces espero que les haya gustado el video minimamente perdido nos vemos hasta el siguiente capítulo de search muchachos hasta luego hasta luego